Hola, hola, bienvenidas a mi canal, les doy la más cordial bienvenida, yo soy Lucy Bueno, chicas, déjenles platico que este maquillaje está hecho con productos de la marca G&K Es una marca 100% mexicana y sobre todo tan pasión Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien, amigas, este fue el resultado del maquillaje Espero que les haya gustado tanto como a mí Porque la verdad, este look ahora sí que me encantó ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!